El hombre ideal. Escrita por Yuleni Paredes. Estoy en mi lugar favorito de mi trabajo. Les explicaré cómo funciona mi empleo. Realizó entrevistas a célebres personajes del mundo empresarial. Trabajó en economía. Saco cuentas, balance de acuerdo de bolsa de valores. Según las cifras estadísticas que me entregue el secretario de la Casa Blanca. Así de importante es mi trabajo que me codeo con los mejores. Para darlas a conocer en el medio en el que trabajo y al mundo entero. Es grandioso cubrir la fuente. La mejor fuente del periodismo. Se puede decir que soy la nerd de economía. Todavía suspiro. La última vez que acudí a un congreso, el primer congreso de la Cámara Internacional de Whisky Escocés. Ahí expusieron dos de los mejores economistas del país. Primero el vicepresidente del Banco de Chicago, George Billers. Y el último, oh por Dios. Todavía suspiro. El paladar se me vuelve agua de solo mencionarlo. ¡Hash! ¡Qué príncipe igualito al de los cuentos de Hada! Parece un dios griego de un metro noventa. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Estaría dispuesta a tener un montón de hijos. ¡Jejeje! Me refiero a William Alvarandri. Todo un príncipe. Es que tiene nombre de príncipe. El mismo nombre del hijo de la exprincesa Diana. Este escocés es inigualable. Es el dueño, presidente del Banco de Chicago y para colmo profesor titular de la Cátedra de Mercadeo de la Universidad de Oxford, Inglaterra. En mi memoria olfativa, aunque queda a la huella, el rastro de ese fascinante aroma masculino a roble. Más fuerte y duro que la montaña. ¡Ay! ¡Qué delicioso! Definitivamente define su hombría, su virilidad, que me haga de todo. Cuando él salió al auditorio a dar su discurso jocoso basado en las soluciones para mejorar los sectores secundarios en el país a través de la tecnología e innovación, me quedé en las nubes. Y más, más cuando por unos minutos importantes o quizá 30 segundos me dedicó parte de su alocución, mirándome directo a los ojos. Yo estaba en la tercera fila, me dedicó su alocución. Estaba muy cerquita de él. Iban a continuar las miradas, lo sé. Pero llegó el jefe de prensa y ¡zas! Niña, ven pronto. El señor McGregor acaba de llegar y está rindiendo declaraciones a los otros medios. Te vas a quedar por fuera. Y me fui porque soy la representante de la revista Financia. Times. Y ahí sí que me quedo sin empleo. La verdad lo necesito para ayudar en el hogar de Pony y ahorrar para mi maestría en... Adivinen. Mercadeo en la Universidad de Oxford. Cuando regresé ya había terminado de hablar, sin embargo. El jefe de prensa se le acercó para que diera declaraciones a los medios comunicacionales. Aproveché para acercarme a él, quien con su particular sonrisa me dijo... ¿Qué va a preguntarme? Me paró aquí. Inquirió arreglándose la corbata para salir al aire. Yo en mi mente... Vaya, ni idea. No me dio tiempo ni indagar sobre su vida. Ni siquiera sabía que existía en la vida. Eh... Soy del... Del medio impreso. Dije con cierta seguridad para no demostrar mi desconocimiento. Y a veces pensé... Eso significa que yo no sé cómo te vas a parar frente a la cámara. Lo mío es solo escribir. ¡Qué suerte! Llegó el otro chico. Que también tiene cara de recién graduado y de nervioso. Pero trata de ocultarlo como yo. Les parece si hablo un poco de la disminución inflacionaria del último mes y hago una invitación para conocer más sobre el sector secundario de la economía escocesa. Sí, sí. Exacto. Eso queremos. Gracias. Dije. Una vez culminó sus importantes declaraciones, giró hacia mí e indagó. ¿Quedó bien? Sí, gracias. Anota mi número. Es internacional. De Escocia. Ahí te daré otros números privados. Te daré información cuando necesites. Gracias. ¿En serio? Me dijo que anotarás un número privado. ¿Para brindarme una exclusiva? No puede ser. Al otro reportero le dio su número común que nunca responde. Luego de oírle hablar con otros de su círculo, entendí que... Se la pasa seis meses aquí y seis meses allá. Me sentí en las nubes, dichosa. Aún recuerdo sus palabras. Señorita Candy, ¿puedo anotar mi número, por favor? No se lo dé a nadie. Le daré exclusiva. Díganme, ¿he de suspirar sí o no? Les comento. Llegó ahí buscando traer su atención, pero este le dio la mano y, en cambio, a mí se me inclinó un poco para acercarme a su mejilla y le di un sutil beso. Mis labios todavía tienen la sensación de aquel contacto. Candy. Candy. ¿Qué? ¿Por qué me interrumpes? Hoy es viernes, manita. Vamos al bar del Dr. Martín. El especialista en whisky. Ja. No me hagas reír. Si lo que sirve es una bebida es lo más pésima. Además, tengo guardia. Mañana tengo guardia. Será una. Dos cuando mucho. Al fin y al cabo no tengo dinero. Gasté en el pago de la matrícula. Un momento. ¿Te aceptaron? Sí, estudiaré a distancia la carrera de seminarista. Me alegra. Bien. E iremos a celebrar. Pero solo dos. Oigan. ¿Nos acompañan? Luego ve tranquila. Contestó Margaret. Íbamos chismoseando de todo un poco. ¿En serio te dio la exclusiva? ¿Qué le vas a preguntar? Ni idea. Sin embargo. Aunque no sepa qué preguntarle. Me demostraré segura. Como dices tú. La dignidad por delante. Qué hombre tan bello. Yo suspirando. Y él. Él de seguro. Debe andar con una top model. Alta. Delgadísima. Ni te quejas que tienes excelentes caderas. Buen trasero y senos. Para hacer la rusa. Si estoy delgada. ¿Cierto? Soy hermosa. Hay manita de decirte. Pues si eres linda. Pero más certeza debe tener un hombre. Que guste de mujeres. A mí no me atrae ninguna. Ahora que me preguntes por un chico. Salto alegre y te digo que ese Andy está de un buenazo. Él tiene dueña y esa dueña soy yo. ¿Te le vas a declarar? No, pues claro que no. Y si me rechaza. Qué desastre. No podría con eso. Seguro hasta me botan por loca. Entonces. Nada. Simplemente viviría en mis fantasías. Aunque. Si se me insinúa. Accedo. Ja, ja, ja. Qué zorra. Ja, ja, ja. Le di alcance. Sí. Contestamos al unísono. Mis amores no pueden evitar escucharte, Candy. Margaret. Muero de vergüenza. Hay algo que te voy a contar de él. Espero. No te desilusiones. ¿Qué? Mishael, no te entrometas. Yo soy la que debo hacer las preguntas. Soy la afectada. ¿Qué? Pregunté a Margaret. Bueno, es que es gay. Indagué. Y Mishael se alegró. Bueno, en sí no se sabe. Verás. La exesposa dice. ¿Lo encontró con otro? Inquirí con temor a una afirmación. Déjame contarte. Cierto, déjame hablar que el chisme está bueno. Gracias, Mishael. Candy resulta que él, el día de la boda, después de casarse y estar en el aeropuerto para disfrutar de la noche de bodas, eso es algo que ella misma cuenta luego de superarlo. Hace más de cuatro años, actualmente trabaja para un consorcio de importaciones, se llama Elisa Ligan. Si ella estuviera aquí, seguro lo contaría. Ya termina de contarme, tienes en ascoas. A mí también, expresó Mishael en apoyo. Bien. El día que iban a consumar el matrimonio, el día que iban a tomar el vuelo para disfrutar de su luna de miel, él agarró otro vuelo, un destino diferente a otro lugar fuera del país, cuando la pobre preguntó por él, le dijeron, encogiéndose de hombros. Entonces, él se fue en otro avión, se fue a tiender explicaciones, sin decir nada. Ambos nos llevamos las manos a la boca y pregunté, ¿cómo va a ser posible? Luego de jurarle amor eterno, fidelidad y besitos, como si nada se va. Es un loco, miserable, pobre chica. Pues sí, la verdad, sí. Sin mediar, se divorciaron y... ¿y ya? ¿En serio, chicas, qué me costaba asimilarlo? ¿Como un hombre que hace de todo para armar una boda se va en el momento más importante, la luna de miel? Es que analicemos, primero la tuvo, la tuvo que cortejar, luego en el momento más importante, de una mujer que te digan, ¿quieres ser mi novia? Y tú llena de ilusiones y fantasías porque tienes al hombre ideal frente a ti. Conteste risueña, sí. Lo triste es que una persona que hizo todo un espectáculo para casarse en el momento a disfrutar la tan añorada noche de bodas en la luna de miel se haya alargado. Que no sea gay, que no lo sea. Candy reacciona. ¿Por qué me gritas? ¿Y Margaret? Hace un rato que se fue. Su hijo la llamó. Por cierto, vamos a pasar cerca de un sitio a ver si veo al hombre de mis sueños. ¿Hasta cuándo? Qué fastidio de ese hombre corriente. A ese modelito de hombre se puede conseguir en cualquier esquina. En cambio a Andri, a ese solo en, en las grandes esferas. Al mío también. Lo tengo en duda. Bueno, vamos a dar una vueltecilla. Y emprendimos nuestra caminata. Mi amigo está de los más alegres al mirar desde lejos que lo que él consideraba su amor. Me preguntó, él me preguntó con ojitos anhelantes, ¿crees que sea gay? Le respondí, eh, tiene algo en la mirada que me hace determinar que sí. Deja de ilusionarte. Tal vez yo le miro la mirada y le pregunto, ¿qué hay en tu mirada? Ay, 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 en tu mirada. Mejor vamos al bar. Deja de ilusionarte. Y ahí empezamos a bromear después de unas dos cervezas cada uno. Michelle, imagínate que llegue a la entrevista y, ya sé, ya sé, tú harás el papel de Andri, de Arlie. Empecemos. Bien. Luces, cámaras, acción. Buenos días, señor Andri. Recuerda que es licenciado, profesor y tiene un doctorado y no sé cuántos estudios. Llámale por el título más alto. Está bien. Iniciemos nuevamente. Déjame aclararme la garganta, señor Andri. Te dije que por el título más importante. ¿El qué mejor título que el de señor? ¿Y qué mejor título que el de señor? Continuemos. Luces, cámaras, acción. Doctor Andri, de acuerdo a sus criterios personales, el sector primario jardinería, ¿usted qué agarraría la pala o la cuchara? Licenciada. O doctor, me refiero, en materia de inversión. Hice un inciso a mi amigo para que tomara la pose idónea para su representación actoral como el gran magnate Andri. Qué divertido. Recuerda que debes sonreír, Michael, si vas a interpretar el papel de Andri. Él siempre sonríe ante todo. Parece que nació para reír y reír. Tiene una maravillosa sonrisa. Ha de ser eso lo que te tiene idiotizada. Ha de ser de eso lo que nos tiene idiotizadas a todas. También le pregunté a su instrumento de medición. ¿Qué tan grande es? Enorme. Más de veinticinco centímetros con dos pies. ¿Dos pies? Señor Andri, tómeme. ¿Y esto no era una entrevista? Era. No aguantábamos la risa. Reímos sin parar hasta que nos dimos cuenta que nuestras bebidas se habían terminado. Se acabó la fiesta. Tienes razón. Vayamos a despedirnos. Quería continuar con la fiesta, pero ya no teníamos dinero. Cierto. Ni modo. Hola, Michael. Tiempo sin verte. ¿Cómo te va? Saludo a un conocido. Bien, Arturo. Te presento a mi colega. Encantado de conocerte. Hola. Le sonríe coquetamente a algo me decía que volviéramos a tener más fiesta. En mi mente me decía, ¡Qué hambre tengo! Ojalá este nos invita a comer y a beber. Y creo que a mi coquetería funcionó. Porque le dijo a mi amigo, ¿Sabes lo que me excita de una mujer? Y el otro, es decir, mi amigo. Le preguntó, ¿Qué? Que sonrían mientras juegan con un mechón de su cabello. Es tan coqueto y fascinante. Michael, nos tenemos que ir. Claro, amiga. Esperen. ¿Pidan otra bebida? No, Arturo. Guarda tu dinero. Expreso a mi amigo. Mientras en mi mente, ¡Qué rayos! La paz a tomar un poquito más. No es nada malo, ¿sí? Vamos a quedarnos, Michael. No, nos vamos. Me encogí de hombros. Y le obedecí. Él al notar a mi sumisión dijo, Está bien, Arturo. Nos beberemos unas dos. Pero... Luego nos vamos. Somos profesionales. Debemos macharnos y cumplir con nuestro deber. ¿Beber? Inquirí. Quise decir deber, beber profesional. El hombre empezó a hablarme, casi rozándome la oreja. Disimuladamente lo alejé. Escucha, soy amigo de Michael, pero no creas que porque soy su amigo me gustan los hombres. A mí me gustan las mujeres. Y mucho. ¿Qué te gustaría hacer? Comer. ¿Comer? Sí. Puede ser pollito. ¿Pollito? Con papitas y salsa tártara. Creo que a esta hora debe estar cerrado. Saldré a ver si encuentro abierto el restaurante de la esquina. Espera. Interrumpió Michael. No es necesario. ¿No es necesario? Comeremos después. Pero Michael... Candy, ya hable. Me alegró saber que el tal Arturo ignoró sus palabras y se fue a buscar el pollito. Como no encontró, nos brindó más cervezas. Que mi amigo rechazaba y aceptaba. Al rato salimos y vimos un hot dogs express 24 horas. Ahí en contra de las voluntades de Michael, que seguía rechazando y aceptando su típica actitud eclesiástica, comimos varios hot dogs. Él me dejó unos minutos a solas con el susodicho. Fui al baño a cumplir. Con el llamado a la naturaleza animal. Al regresar se puso a hablar con los dueños. De su moral sacó un pan y comenzó a compartirlo como Jesús lo hizo, recordó él. Los encargados no paraban de reír. Por mi parte, al darme cuenta de que el tal Arturo simpático, aceptó. Quería ir más allá de lo permitido haciendo insinuaciones indecorosas. Buscaba de alejarme con sutileza cuando él descuidaba la mirada hacia señas a Mishael para que dejara su discurso y viniera a culminar esa salida que cumplió su función. Y dime, ¿qué buscaba a una mujer en un hombre? Pues amor puro y verdadero. Yo soy ese hombre que puede complacer a una mujer hermosa como tú. Todos dicen lo mismo, dije al tal Arturo, levantando mi dedo índice para hacérmela digna. Arturo come maduro. Y así, irme de una vez. Iré a llamar un momento a Mishael. Es tiempo de partirme a actitud de la propia de una protagonista de una novela medieval que huye del malvado Lord. Si es lejos donde viven, pueden quedarse en un hotel. Los tres, llamaré a Mishael. Acercándome a mi amigo le pregunté, ¿qué haces hablando? Vámonos ya, tengo sueño. Estoy hablando de Dios. Vámonos que tu amigo se puso intenso, le decía acerca del oído a medida que sonreía para disimular mi desagrado. Y cuando caminamos en dirección de tal Arturo, indecoroso, una mujer alta se le acercó para besarle muy cerca de la comisura labial. Mira, mira nomás. Salió una lagarta. Que seguro sabe que tiene dinero y que quiere desfalcar. Tú no lo conoces. Arturo es dueño de una veterinaria. Qué interesante. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Sí, con él. No dejaremos que nadie le esté quitando dinero. Que abuse de su buena voluntad. Se está dejando manosear. O quizás le está buscando de sacar la cartera. Acerquémonos. Arturo como pudo se zafó de aquella mujer cuya cabeza se equiparaba perfectamente con la de una top model. Se despidió cariñosamente de la chica. Hasta luego. Y nos dijo enseguida que camináramos a una estación de taxi cercana. Por dentro me sentí grande. Pues que ese hombre haya hecho a un lado a esa mujer de casi un metro sesenta. Y por mí... Casi un metro setenta. Por mí unos diez centímetros menos. Fue genial. Viva el ego femenino. Michelle, ¿Nos podemos quedar en el hotel? No. Yo en mi vida he entrado a un hotel. Bueno. ¿En mi casa? No porque en mi casa tengo mi ropa. ¿Cómo voy a llegar mañana a mi empleo con la misma ropa? No puede ser. Otro día continuamos. ¿La diversión les parece? Claro. Ni más faltaba. Candy, es tiempo de tomar la vía subterránea para ir a la casa. Sí. Vámonos. Les daré para el taxi. En caso de que encuentren la estación cerrada. No, qué vergüenza. Decía mi amigo con una dignidad inigualable. Asumía literalmente el comportamiento de Don Quijote de la Mancha. Solo le faltaba hacer una oda a la belleza de Dulcinea. Tómalo, le insistió Arturo. Lo tomaré, pero lo devolveré. ¿Cómo si te falta para pagar la próxima cuota del posgrado? Intervine inocentemente. Candy, dijo Michael peleándose los ojos. Pelándome los ojos. Somos amigos, déjenlo así. Gracias Arturo. Dios te multiplique en salud. Michael expresó con humildad. Nos vemos. Me despedí. Chao. El hombre se montó en un taxi y le dije a mi amigo, me estoy orinando. Orinaré allá. No, aguanta un poco. No creo que aguante. Cerca hay un restaurante. Caminemos. ¿En qué lugar? Aquí. Pero es lujoso. Debemos consumir. Descuida. Hablaré con el encargado señor. Disculpe. Mi buena amiga necesita ser auxiliada en el uso del sanitario. Será rápido. Nos marcharemos pronto. Al señalarme sonreí. Apenas haya cubierto la necesidad que la queje. Sí, claro. Al final a la derecha. Al ir a la dirección del baño vi una mesa llena de ejecutivos. Debo estar delirando, pero me pareció verle. Tenía tanto deseo de hacer pis que entré al baño. Al salir no pude ser. Él está afuera. Hola. Qué gusto saludarte. Igualmente. Tenemos pendiente una entrevista. Seguro. Con permiso. Me despedí con cordialidad. Al alejarme. Me alegré de haber hecho pis antes de verle. Porque de seguro ni me aguantaba del deseo. De nada. Es un hombre importante. Ni sé si estoy entre sus gustos. Para ser franca tampoco. Si las féminas sean lo suyo. Listo. Ya fui. Adivina a quién vi. Qué vergüenza. ¿A quién? Al novio o más bien esposo fugitivo. Esposo fugitivo. ¿Te refieres a...? Sí. ¿Guardaste distancia? Por supuesto. Sé mi lugar. No arriesgaré mi profesión. Pero si él se me insinúa. Caigo feliz. Dignidad. Dignidad. Claro. Tienes razón. Qué divertido es esto. Y hablando de dignidad. Quiero ir al baño. ¿Al baño? ¿Y por qué no fuiste al del restaurante? Me dio vergüenza. Michelle. Qué fastidio ahora a caminar otra vez. Ya quiero dormir. Y todo está concurrido de personas y niños con sus padres. Hablemos a mano izquierda. Ahí hay poca gente. Tápame con los cuadernos. Toma. Porlos en horizontal. A lo que he llegado a taparle la cosota que se me desorbitan los ojos. ¿Qué instrumento, doctor? Andri. Al mirarme alrededor, sorprendentemente vi en la calle del frente que se estacionó un auto negro modelo del año. Era el auto del señor Andri. Casualmente tenía la ventana abajo. Nos quedamos viendo. Por mi cabeza pasó. Se acabó mi profesión. ¿Ustedes han visto la película X-Men? ¿Saben? Ese film en donde el hijo de Magneto rescata a todos los integrantes de la escuela de mutantes del profesor Xavier. El pelón de la silla de ruedas que luego en la versión nueva la hizo un actor súper encantador. De ser alcanzados por una onda explosiva, lo recuerdo porque los breves segundos que él usó para salvarlos fueron tan pero tan rápidos y a la vez tan pero tan lentos que bien se podía apreciar el volar de una abeja en forma congelada. Pues tal cual me pasó a mí cuando, por Dios, eso no me puede pasar. Mis lágrimas brotaron sin poder detenerles y mi nariz le costaba inhalar aire. Mi exclusiva, el empresario más importante de los últimos diez años, me ha visto tapar él la cosa esa de mi amigo. Ahora seré considerada una disoluta de vida alegre, sin restricciones. ¡No! Al reaccionar volteé pronto hacia Mishael para darle un par de cuernazos. Un cuadernazo y llamarle pervertido por salvaguardar mi honra. Y él gritándome, ¿qué te pasa? ¿Te has enloquecido? Al girar otra vez en dirección al auto, él ya no estaba. Había desaparecido. Como los magos en una obra callejera, ¿me lo habré imaginado? Ojalá sea producto de mi imaginación. ¿Por qué me golpeaste? Porque, pues, porque tenías una abeja. ¡Bzzz! ¿Y de casualidad sabes que si le pegas a la abeja esta clavazo aguijón más rápido? Lo siento. ¿Qué tal si nos vamos? ¿A no sé, a... ¿A dormir a la casa? ¡Exacto! Sí que me has hecho caminar. No te quejes porque tú, para llegar a tu casa, debes agarrar el tren de las siete y hace más de tres horas que salió. Está bien, no me quejo. ¡A silencio! Entremos con cuidado. A esta hora deben estar durmiendo mi tía. Entra a mi cuarto. ¿A cuál? ¿A tu cuarto de penitencias? Me gusta tu sonata. No a mi cuarto. Ese es solo para orar. Gracias a Dios, ya tenía un sueño terrible. ¿Dormiré sin ropa? No, ponte mi camisa. ¿Por qué? ¿Te excitarías si me ves desnuda? Ni en mil años. Bien, para presentar su honra ocular, usaré la playera que me has ofrecido. ¿Eres tan dramática? Bien, me dieron ganas de bostezar. Dulces sueños. Dulces sueños. Pese a la capacidad de Mishael para respirar tan profundamente como su alma se lo permitiese, logré tener un sueño rejuvenecedor. Al día siguiente, me duché, así calé y me puse un lindo vestido de la tía de Mishael, un diseño sencillo pero coqueto. Se me ha ajustado color blanco con un fino estampado de rosas silvestres en cuanto al calzado. Si me tocó usar mi típico par de tenis blanco marca Reebok, y ante el clima cálido de la época veraniega de Chicago opté por recogerme el cabello en una coleta. Niña, eres bienvenida en esta casa. ¿Cuántas veces desees puedes quedarte? Es la primera vez que Mickey trae una amiga. Me dijo la señora de avanzada edad en el desayuno al tiempo que me servía una recién. Un recién exprimido jugo de naranja. Gracias a ustedes, muy dulce y amable. Le recalqué. En mis cavilaciones estaba en que... Lo ahorcaba un rato más mirándome en el espejo que Narciso. Apúrate, vamos a llegar tarde, ya sabes cómo es mi jefa. Vaya, me falta un poco de brillo en los labios. Préstame tu compacto. Toma, pero apúrate. No le presté nada, ya ves que se tarda más. Me sugirió la dulce señora una voz que expresaba amabilidad y severidad a la vez. Es un poquito, nada más, dijo Michael en su defensa, pero nuevamente fue reprehendido por su tía y empujones salimos de su casa ante la tardanza que ya teníamos sobre todo yo. Por el camino íbamos cantando y jugando. Imitando voces. De grandes artistas. Y bueno, yo empecé a cantar. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Y él empezó a cantar. Él empezó a remediar animalitos así como Mickey Mouse. La más que herramienta misteriosa. Y pues, es bastante curioso. Al llegar me despedí de mi amigo, que se ubicó en el supuesto de trabajo. Aún sonriente por nuestras travesuras, también iba haciendo hacia mí lugar de trabajo. Pero para mi risa en forma instantánea al ver mi compañera de labores. Ella casi no emite sonido alguno por no decir nunca. No es para menos mi jefa. Les hablaré de mi jefa. Ella se llama Flammy. Es. No le contaré nada de ella. Dejaré que ustedes mismas lo deduzcan. La hora de la entrada es a las nueve de la mañana. Siempre se los he dicho. Disculpe. Es que no me estás respondiendo. Nada más quería. A la próxima que me conteste, te despido. Y ni se te ocurra poner en tu currículum esta entrevista como referencia. Porque daré las peores recomendaciones de ti. Siéntate y termina tu pauta. Ahora entiendo el porqué de mi compañera está en contraste. Silencio. Ella es linda. Me gustaría que fuera mi amiga. Pero ni me volteé a ver. Siempre. Come de últimas. ¿Cómo se llama? ¿Qué me tienes para este fin de semana? Jefa. Estoy esperando respuesta de Andri. ¿Qué has hecho? Escucha bien. No tenemos tiempo. Aquí las noticias son en caliente. Si él no puede buscarte. Búscate a otro. Y punto. Mi paciencia es reducida. No lo dudo. Dije con voz inaudible. ¿Qué dijiste? Que pronto tendré la solución. Se me olvidaba que su sentido auditivo está 100% desarrollado. Tienes cinco minutos para que me entregues una propuesta digna de un profesional. Si no te haré un informe que hará para tu expediente para que te despidan de una vez. Y quita esa estúpida sonrisa de tus labios. Sí, señora. Una vez se dio la espalda de un resoplido similar al de un caballo y me senté aliviada en mi silla. ¿Votarme? Ten recomendación. Qué inhumana. Si tiene problemas, ¿por qué pagarla con nosotros? Y pensar que cuando recién entré a trabajar en esta semana, yo entré a trabajar en esta revista, me resultaron un poco exagerados los sobrenombres que le tenían o tienen. Menstruación. Cuando no viene, preocupa. Cuando está molesta y cuando se va, es un alivio. Bisagra. Si no está en la puerta, está en la ventana. Laxante. Hace cagar a todo el mundo. Terapia. Intensa. No la pueden ver ni los parientes. Ya veo que siempre tuvo razón. Terapia intensa. Revisaré mi compu. No puede ser. Me dejó una nota de voz. Cálmate, cálmate. Conecté mis audífonos y escuché su dulce voz. Estimada Candy. Soy William Alvarandri. Respondiendo a tu mensaje. Estoy a la orden vía telefónica o, cuando usted lo considere pertinente, nos podemos ver. Gracias y hasta pronto. ¿Me contestó? Sí. Seguro, mujer, que ya eres feliz, que nada de ayer hoy te hace llorar. En cambio yo no puedo decir que soy feliz y que te olvidé. Tú con él. Tú con él. El tiempo corre. Yo te espero. Pero tú con él. El solo imaginar la posibilidad de que él me había visto en esas, mi corazón latía mil por horas. Por suerte no pasó una carta al jefe de información para dejarse. Él se quejará de mí, comportamiento inapropiado en aquella noche de unas copas locas. Entonces, ¿quién aguanta a Flammy? Corriéndome la redacción con una puntapiés digno de una competidora olímpica. Y con ustedes, Flammy Hamilton, ganadora de la apreciada medalla dorada en la categoría puntapiés más rápido en los 3.000 metros con obstáculos. Es increíble que ella haya publicado un libro denominado ¿Cómo tener un equipo motivado? Sí, claro. A través de gritos y... Vejámenes. Candy, ¿dónde está la declaración del pendejo ese que no la veo en mi oficina? Me ha citado en su oficina para darme la exclusiva. ¿Y qué haces aquí? ¡Muévete pronto! ¡Ponte tu atuendo decente! Vas a hablar con un imbécil que es considerado por el mundo empresarial importante. Sí. Dice siempre sí y nunca haces caso. Me quedé emudecida. Sabía que se le contestaba Ardería a Troya. Al ver que mi jefa se fue a su oficina, fui directo hacia el cubículo que trajo mi otro gran amigo Archie, diseñador gráfico. ¿Por qué ir hasta él? Él sabe arreglar las cejas, peinar y maquillar a la perfección. ¿Cómo lo sé? Se evidencia en su porte. Él mismo se arregla. Mishael lo adora. Una vez le dije que no se ilusionara con Archie. Él me contestó. Claro que no, Archie es heterosexual. Él no me hará caso y uno decide de quién se enamora. Me quedó claro aquella noche en la que le insiste literalmente una entrevista a su hombría. Sí, y él me respondió. Soy un hombre fiel y cuando un hombre ama no piensa en otra mujer. Sus palabras me subieron en las nubes. Qué suerte tiene su mujer. Sí, y a mí me bajaron al inframundo. Me sentí mal con él. Fue una imprudente, lo acepto, pero también sé que es enamorarse solo y una otra vez. Sé lo que es enamorarse una y otra vez. Por suerte jamás he cometido el error de declarármelo a un hombre, pero una vez sí. Tenía 11 años y le dije al chico, me gustas. Este me dijo que no podía hacer. Claro, él tenía unos 32 años en aquel entonces, mas nunca se me ocurrió hacer eso. Dictidad ante todo, como dice Mishael. Pero mientras Andri me guste, lo disfrutaré. Normalmente el enamoramiento me dura dos meses, así que falta poco para que él desaparezca de mi vida y de mi mente para que posteriormente sea invadida por un nuevo amor. Por los momentos, lo disfrutaré al máximo. Qué tonta. Le diré que a las 12 en punto estaré ahí. Buenos días, señor Andri. Gracias por contestar mi nota de voz. ¿Estaré a enviarnos a las 12 del mediodía de hoy? A ver que me contesta. Sí. Me contestó. Sí, la espero en mi oficina. Le responderé. Seré puntual hasta pronto. Qué lindo, me respondió. Nos vemos. Cuánta alegría irradia tu rostro el día de hoy. ¿Por qué abrazas a tu teléfono como si lo amaras? Es que... Es que, Archie, qué emoción. Abrázame. Andri me ha dado una exclusiva. Qué emoción. ¿Y entonces? Entonces... Ay, hazme el favor de acomodarme. Y... Asesorarme. Tengo algo de dinero en mi tarjeta. ¿Qué puedo usar para esta ocasión? Mmm... Mmm... Algo sencillo, pero coqueto y atractivo. Una sandalia dorada, semi-tacón. Alto. Harán contraste con tu cabello. Puedes comprar unas alhajas sencillas de piedras esmeraldas. No la esmeralda como tal, pero sí unas piedritas del mismo tono. Con un collarcito y zarcillos estará bien en la época actual, tanto adorno cae mal. Se debe evitar parecer un árbol navideño. A la dulce espera de la Navidad. Salgamos a la tienda del frente en caso de que te falte dinero, ellos te anotan. Y en tu día de cobro puedes pagar. Qué bien. Emi aquí llegando en el auto del periódico como toda una mujer elegante. Admitiré que este atuendo me hace lucir mejor que aquella vez en lo que lo conocí. Estaba de lo más básica. Ahora luzco radiante, soberbia, hermosa. Es así como me siento en este vestido semilargo color rosa pálido que compagina con mi labial tono rosa que me recomendó Archie. Veré la hora. Once y media. Perfecto. Para retocar mi maquillaje y entrar como toda una reina. Verificaré que mi teléfono tenga suficiente carga y memoria. Qué hambre tengo. Ay, tengo hambre. Compraré un chocolate para soportar la fiesta. Bueno, hasta el final, ¿no? Para soportar hasta el final de la entrevista. Lista. Ahora sí. Entraré. Buenas tardes, señorita Candy. Buenas tardes, soy Candice White, reportera del periódico Financial Time. Tengo una cita para entrevistar al Dr. William Andry. ¿Hijo? Sí. Permítame un momento. Tome asiento, por favor. Le anunciaré. Gracias, señorita. Me miré en el espejo para ver si mi maquillaje ligero seguía en buen estado y si lo está. Licenciada, la entrevista es a las doce. Faltan cinco minutos. Apenas salga de la reunión, la atenderá. Ah, claro, por supuesto. Esperaré. Se me olvida que ellos son estrictos con la hora. Mientras esperaba, visualicé la elegancia y frescura del lugar. Los ventanales y el escritorio son tan, tan refrescantes. Es como el bello refinado y sofisticado. Su dicción impecable. Según la página web empresarios del mes, pese a que vive en cuatro paredes planificando el balance financiero de millones de personas que a diario le piden créditos a su banca para sus negocios y hogares, él tiene tiempo para ir a acampar a una montaña a disfrutar del aire puro que ofrece la naturaleza. Es uno de los videos de Instagram que le aprecia dándole de comer a una cabra. Qué dulce. Lo sé porque yo lo sigo. Se le ve en unas piernas bien definidas y con esa franelilla ajustada. Un pecho mega espectacular provoca besarlo, chuparlo, succionarlo, comerlo vivo. Oh, Andri, hazme tuya ahora. Amo tus perfectas facciones, en especial tus ojos azules claros como el cielo de una mañana en primavera. No te hagas derrogar, hazlo ya. Seré tu Greta, Carbo. Tu mata, Ari. Oh, seré tu Irene de la película El Beso, bésame. Bésame mucho como si fuera esta noche. Licenciada White. Me llamó la señorita, de sonrisa afable y yo en mis cavilaciones orgásmicas. Bésame. Bésame mucho. Señorita. ¿Sí? Sonríe ocultando mi distracción. La espera en la oficina. Ay. Uy. En ese momento, de Candy entrar a la oficina, de Bert. Se sentía en full nerviosa, tan nerviosa que su corazón parecía que en cualquier momento daría un vuelco. En sus cavilaciones, no podía evitar pensar en cómo debía comportarse. Bien, Candy. Eres una mujer profesional. Extiendale la mano, le das un apretón lleno de seguridad y, por supuesto, una sonrisa amable que refleje completa cordialidad. Respira hondo. Aquí estamos. Y sí, la asistente del empresario más cotizado del planeta, abre la puerta. Albert estaba sentado en el escritorio frente a ella. Apenas la vio entrar, se levantó con la típica educación con la que se distinguen a un miembro de la realeza europea. Al momento de dar su mano a un saludo, él se aproximó a ella y se inclinó un poco, por lo que Candy entendió que debía saludar con un beso. Asunto que la puso más nerviosa de lo que estaba. Tome asiento, por favor. Le invitó desabondonándose el botón inferior de su saco para quitárselo y ponerlo en la parte trasera de su asiento. ¿Cómo está el periódico? Bien, sumamente bien. Cada día publicamos más información. Usted es uno de los empresarios más destacados por su inmensa labor en el área financiera. La economía de Estados Unidos se está ablandando y usted ha sido propuesto para el cargo de presidente del Banco Mundial. ¿Qué estrategias tiene para detener la desalegación? Wow, me puse nervioso que soy, bueno... Se autónomo Candy. Sin embargo, Albert tomó una postura más relajada. Y antes de contestar, Candy le interrumpió. Esperé. Y eso causó un móvil. Para grabar la conversación, lo colocó encima del escritorio. Albert le sonrió y prosiguió. El mercado es muy dinámico, abierto y ligado a ciertas condiciones jurídicas de libertad. Por lo que el mercado es un proceso de descubrimiento. Este aspecto es el que tomaremos en cuenta para frenar la desalegación. Que está viviendo uno de los países con la economía más fuerte del territorio mundial. Vamos a frenar la desaceleración. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir... Con permiso, doctor Andri. Había entrado el asistente de caballero rojizos y cuerpo esbelto a la oficina en compañía de cinco meseros. Un abre una mesa desplegable. El segundo puso dos manteles de tela fina. El de abajo era color blanco y el de arriba rojo pasión. El tercero tenía una charola con una botella de lo que parecía un vino blanco, seguramente costoso por el relieve dorado que se le veía en la etiqueta. Y el otro mesero de la bandeja con delicadezas... Delicatezas del mar. Pequeñas rodajas de pan con queso crema blanco, salmón ahumado en el centro, una aceituna rellena de melocotón y también... Ostras frescas con limón. Sirvieron las copas y enseguida se retiraron. Al verse aclaró la garganta y se paró de su asiento y dijo... Tenga el gusto de comer antes de reiniciar la entrevista. Gracias. ¡Qué delicia! Aguanta, no te vayas a comer todo de una sola boca nada. Quiero guardarles un poco a los chicos de la redacción. ¿Cómo le hago? ¿Será que abro mi bolso, extraigo una bolsita y disimuladamente meto unos cuantos? ¿Gusto vino? Vino y de ti, mi amor hermoso. Estaré en un sueño. De ser así no deseo despertar. Sí, gracias. Brindamos con la izquierda. Para que se repitan. Eso dicen. Bebí un poco de la copa al igual que él. El cual, al sentarse nuevamente frente a mí, se remangó un poco hacia arriba el pantalón y no pude ser la... No puede ser, se le nota el bolso. Él tiene el bulto. ¡Ay, mi Dios! Con eso complace hasta una yegua. ¡Qué paquete! Casi me atraganto. Me atraganto. Señorita White, ¿está bien? Sí, sí. Trataba de hablar Candy a medida que él daba palmadas en la estelda. Al notar que se le pasaba, él le acercó una servilleta. Se sintió avergonzada, pero retomó su actitud profesional. ¿Agua? Claro. Él se dio vuelta para agarrar la jarra de agua y Candy no pudo evitar tener pensamientos pecaminosos. ¡Ay, qué trasero tan redondito! Provoca tomarlos con mis manos. Aquí tienes. Candy simuló. Gracias. Entonces usted frenará la desalinización del Banco Mundial con el dinamismo del mercado. ¿Me ayudarás en aquella tarea? Pero, ¿frenaremos el dinamismo del mercado? Pregunté sentándome nuevamente y colocando el vaso de agua en la mesita desplegable, agarrando una ostra con limón, para deleitar mi paladar imaginándome que succionaba ese pecho fuerte y ardiente. Son deliciosas. Son buenas para la memoria y para la líbido. ¿En serio? Preguntó Candy con si harta picardía. Sí. Le diré a Michael. ¿Su novio? No es mi novio, es un amigo y le encanta todo lo afrodisiaco. Bien. Volviendo al tema, debemos partir de que todos somos empresarios en el mercado. Los empresarios no son los ricos, sino todo aquel que sea cual fuera su nivel de patrimonio es capaz de descubrir oportunidades en ese mercado abierto en condiciones de riesgo. Para detener la desaceleración se debe invertir. De lo anterior, lo que trato de decir es que de esos aspectos de un mercado abierto dinámico surgen las condiciones para la acumulación de capital, que ello implica que unos pocos se hagan ricos mientras los demás pobres, sino al revés que la acumulación de capital, en condiciones de estabilidad política y monetaria. Es condición para el desarrollo y, consiguientemente, para salir de la pobreza y el desempleo. Mientras él continuaba dando su cátedra de manera tan histriónica, a medida que hacía girar su bolígrafo, como jugando con él, concentrando en cada palabra, mis pensamientos hallaban la forma de agarrar algunos bocadillos para llevarles a los chicos. Por otro lado, es tan sensual su manera de expresarse, así que le pregunté por una serie de libros forrados en cuero oscuro que tenía la estantería a su lado izquierdo, distrayéndole su atención. ¿Esos libros son de economía? Se volteó y aproveché para guardar unos cuantos rápidamente. Lo que Candy no sabía es que él había visto gracias al reflejo de la puerta de la estantería, que es de cristal. —Sí, te recomendaré este. Albert hizo como que no se dio cuenta que metía los bocadillos en la cartera. Que me vi en un orgasmo. Con esa mano metía en el bolsillo derecho, la hace notar, lo bien formado que tiene su trasero y las piernas. Ya deja de verle, concéntrate. No puedo seguirle viendo. Él al girarse actuó de inmediato, de forma natural. Me entregó el libro y sus manos rozaron las mías con cierta sutileza. Me escalofríe. Le brindé una sonrisa nerviosa y dije... —Es interesante el arte de la inversión. Te lo presento. —Gracias. —Se los devol... —Se los devol... —Dime. —Se los devolveré pronto. —¿Seguro le parecen dos semanas? —Mejor antes. —Es que soy... Tengo mucho que leer, pero... Me interesa mucho. —Lo decía porque en una semana lanzaremos la franquicia de un nuevo celular desplegable. Hable con los socios si queremos darle la primicia a su diario. Nos complacería que usted lleve la cobertura. —Invierte en varios rubros. —Como le dije, el mercado es dinámico y abierto. —Oh, claro. Es un honor, simplemente gracias. —Ese lanzamiento permitiría ofertar empleo, sobre todo, a los países con un producto interno bruto. Debilitado por el manejo inadecuado de sus dirigentes y ya tiene una primicia. —Franquicia a telefonía celular garantizada empleo a latinoamericanos. —El postulado a la presidencia del Banco Mundial. —William Albert Andry. —Garantizó que una nueva franquicia de celulares dará empleo a los latinoamericanos. —El producto tecnológico cuenta con un diseño que permite tomar fotografías dentro del agua. —Me agrada. —Te das cuenta de cuánto te concentras. —Puedes hacer un buen reportaje. —Sí, y nos invitó a todos los de la redacción al lanzamiento. —¿Qué día es? —El día sábado a las 7 de la noche en el Palacio Hall de Chicago. —Bien, ahí estaremos. Llévate todo para grabar. —Métele grabadora hasta por el oído. —Sí. —Ve a fotografía para ver quién te asignan. —Sí, señora. —Muévete, pues, que no veo la hierba crecer. —Dijo Flammy. —Ash, ojalá me asignen a Stira, un gran amigo. —Les platicaré un poco de él, es un poco peculiar. Verán, él es periodista, pero se inclinó más por la fotografía. Definitivamente la entrevista de personalidad no es lo suyo. Un día fue a entrevistar a uno de esos actores famosos de Hollywood. Su nombre era Philip Seymour Hoffman. Entonces a este se le ocurrió preguntarle qué opinaba de su manuscrito. Mi amigo, que tiene la maldición de la honestidad, no pudo evitar su franqueza y dijo, —No lo he leído porque es aburrido. El hombre se enardeció y lo corrió. —Fuera de mi casa y lárguese y no regrese más. —Estira ante la indagación, se fue gritándole desde la puerta. —¡Aburrido! —¡Aburrido! Desde entonces se dedica a la fotografía y ahora es uno de los mejores. —Hola, Candy, ¿qué tal? —Feliz, estamos invitados a un lanzamiento. —¿Un lanzamiento? —Feliz, estamos invitados a su lanzamiento. —¿Habrá comida? —De toda clase, fíjate que es en el Palace Hall de Chicago. —¿El Palace Hall de Chicago? —Sí, qué emoción, ¿verdad? —Ponte linda, ese día bailaremos toda la noche. —Sí. —Si nos deja, Misha, él va. —Nos invitaron a todos, así que será la mega fiesta. Ojalá no se pongan como la otra vez que nos invitaron a la cata de ron. —¿Te acuerdas? —Claro. Solo nos dieron tres tragos y quedamos con ansias de más. —Espero que Misha, él se aguante. Me darás por lo menos cinco piezas. El que me consigna un amigo, tengo tiempo que no estiro los pies. —Yo tampoco. —Sí, pues será genial, ¿no? —Por cierto, te he visto salir mucho con mi compañera. —Así es. —Si es que vive cerca de mi residencia, tomamos el mismo bus. —¿Celosa? —Ja, ja, no. —En ese momento me despedí de mi querido estir y cogí el tren para ir rumbo a mi departamento. Es un hogar pequeño pero cómodo. La casera es un poco ortodoxa, moralista. Me deshice de los zapatos y del abrigo un tanto pesado. El ambiente es el de siempre, sala, baño, cuadros oscuros, a espera de una hermosa mujer que les ilumine cada espacio de su belleza arquitectónica. Sé que me pongo melancólica 26 años y tengo a mi disposición este cómodo apartamento que pagué en cuotas y mi fiel laptop que tengo aquí, el mismo fastidioso de siempre y pensar que me gustaba cuando estudió conmigo el primer año de la carrera. Me parecía fascinante hasta que un día me envió unas imágenes demasiadas explícitas. Dudé que lo haya hecho intencional, sin embargo, después de algunas bromas por vía chat, me bloqueó. Claro que sí fue intencionar, por lo que le dije, eres un enfermo. Si quieres hablar de porno, morboso, enfermo, búscate una página de esas. Y el sinvergüenza me respondió, ¿tienes una? De inmediato le escribí, vete al diablo. Ahora veo esos mensajes, como que no le quedó claro. Me gustaba cuando me parecía inocente. Le voy a pedir fotos, desnudo, y las colgaré en el Instagram para que quede al descubierto. Ni que perder el tiempo, mejor descanso, ya mañana será otro día. Llegó el tan esperado día, el ambiente tenía una mezcla de tranquilidad e inquietud. Los invitados vestían casuales. Candy lucía un vestido holgado, semilargo, con mangas cortas y escote, en B color azul cobalto, contrastando casualmente con el color de la camisa de Albert, quien encontraba una habitación especial esperando que la avisara que todo estaba listo para salir al lanzamiento. Mientras Candy jugueteaba con sus amigos disfrutando del ambiente, los tres radiaban con amenidad. —¡Vamos, Candy, sé tú! —Mami bella, anda, mueve esas caderas. —¡Ja, ja, ja! Tengo deseos de poseerte aquí mismo. —¡Por Dios, Michelle, no hagas promesas que nunca cumplirás! —¡Ja, ja, ja! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Te trolearon! —¡Chito Archie, que la cosa no es contigo! Pero Candy, sin importar las críticas de sus amigos, comenzó a simular un baile erótico con él. —¡Te volveré un macho! La voz de Candy se tornó ronca al tiempo que le grueñó como una leona. —¡Mamita, eso nunca pasará! Ellos a su alrededor cantaban, aplaudían al ritmo de la canción de Mark Fronson, Up, Down, Fuck, de Bruno Mars. —¡Candy! —¡Sí, jefa! Candy respondió a medida que se arreglaba las arrugas imaginándose... —¡Unas arrugas imaginarias de su vestido! —¿Qué pasó? —No te veo activa. —Estás en el lugar de decoro y no en un bar. Ve y busca al jefe de prensa. Albert había observado la escena desde lejos. Su asistente entró a la oficina. —Disculpe, señor. La reportera de Financias Times lo está esperando. —¡Gracias! Candy le aguardaba sentada en una de las mesas. Se levantó apenas lo vio. —Hola, te ves radiante. Saludó él amigablemente. Candy simpáticamente se dio vuelta para afianzar lo dicho. —Gracias. Seguí el consejo de un buen amigo. No me agradan las sandalias altas, pero él me insistió en que me hace lucir regia. —¡Créame! —acertó. Expresó una sonrisa afable. —¿Es su amigo Michael? —No, a él también le agrada la moda. —Pero más versátil es Archie. Tiene una capacidad para combinar colores. Es el mejor diseñador gráfico que haya conocido. Me gustaría mostrarle sus diseños. Él quiere tener una franquicia. Me gustaría conocer más de su trabajo. —¡Qué galante su traje! Es también fascinante. Háblame acerca de su teléfono desplegable y cómo lograron la tecnología. ¿Iniciamos de una vez en la entrevista? ¿Tienes algún cubículo en el que podamos conversar? —Sí. Acompáñame. Candy combinaba junto a él irradiando felicidad hasta por los poros. Es bonito. Me gusta el diseño. Felicité a mi parte al diseñador de interiores. Esa palabra le haría erizar la piel a mi amigo. —¿Usted quiere mucho a ese amigo? —Se nota. —Serviré champán si no le nota. —Para nada me agrada la efervescencia que se siente al paladar. —Riquísimo. —Usted es carismática y alegre. —Gracias. —Brendemos por eso. —Usted es un empresario admirable. Ambos por el rabillo del ojo se miraron por encima de sus copas sin dejar de beber. —¡Di-vino! —Le llenaré más. —¿Ya qué insiste? —Esa sonrisa me está matando. —¿Cómo me gustaría devorarlo o comerlo a besos? —Flami me mataría. Su voz gruñora, Candy. —¡Compórtate! —Candy esto y Candy lo otro, amargada. —¿Nos sentamos? —Claro. —Sacaré mi grabador si no le incomoda. —Usted es una princesa. —Si así lo considera, adelante. —Me llamó princesa, qué emoción. Albert le señaló el sofá para que se sentara. Él se hizo a un lado de ella y ella suspiró su aroma perdiéndose en él. —¿Desea saber cómo beneficiaría a la población latina? —Sí. —¿Nos asociamos con representantes de las cámaras de comercio de los países México, Honduras, Colombia, Nicaragua, para instalar fábricas que garanticen el empleo fijo a trabajar, con una propuesta salarial que se base en la producción? —¿Producción serían socios? —Porque siento que pregunté una burrada. —¿Actitud Candy vamos sigue? —No, pero les permitiría obtener un salario digno al saber que ganarán un porcentaje justo por cada pieza que elaboren. —¿De cuánto es el porcentaje justo? —Cada país maneja una estructura de costo diferente, por lo que nos guiamos de él en si el per capita varía. —Disculpe, el fotógrafo va a pasar si no le incomoda. Estará presente en la entrevista. Tomará fotos. —¿Aclaró? Por supuesto. Albert otra vez se acomoda el pantalón hacia arriba para asumir una postura más relajada. Y Candy nuevamente casi se le desorbitaron los ojos al ver lo que ella denominaba un buen paquete. Pero no era un paquete de papas ni de chitos, ni tampoco un paquete de guamif, no las. Era un paquete que tenía Albert entre la entrepierna. Por otro lado, Albert reconoció al fotógrafo, se dio cuenta que era uno con los que Candy bailaba alegremente. Se forzó a dar una sonrisa amable. —¿Continuamos? —¿Todas las fotos a él? —No, toma una foto donde también me vea. Le hizo un guiño a Stier, y éste le devolvió el cumplimiento con un gesto de complicidad. —Si quieres, siéntate a mi lado. —Si usted insiste. —Stier, los fotógrafos en distintas dimensiones una vez tuvieron la sensación fotográfica y la entrevista salieron. —¿Se quedarán a disfrutar los brindis? —Les presentaré a los socios, así podrán tener más información. —Encantada. —Esa música de fondo es bonita. —¿Me concede esta pieza? —Sí. Albert sujetó a Candy por la cintura. Ella se aferró a él, y al ritmo de la balada la guiaba en sus pasos como si fuera un vals. En ocasiones se distanciaba un poco para hacerla girar y volverla a tomar en sus brazos. Sus miradas permanecían fijas en uno o en el otro. Eran observados por los altos directivos del diario, en especial por Flammy, quien a terminar la música los interrumpió y se llevó a Candy. —Te voy a decir algo y que te quede claro. —¿Qué? —No entiendo. —Nunca entiendes nada. Nosotros no somos iguales a ellos, a su trabajo y punto. Somos diferentes. Quería decirle que en donde me críe me enseñaron, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Pero por el contrario, me di la vuelta y caminé hasta la puerta, y estando allí corrí como una loca hasta un árbol adyacente donde me derramé en llanto. Nunca en mi vida me había sentido tan despreciada. De repente escuché. —Eres más hermosa cuando ríes. Al alzar la mirada vi, frente a mí, una rosa silvestre. Pequeña. Candy. Eres hermosa. No tienes por qué llorar. No te preocupes. Sé lo que estás pensando y sé que te preocupa que no tengamos el nivel social, el mismo nivel económico, socioeconómico. Así que no te preocupes, pequeña. Albert. Él se me fue acercando, pero yo le miré su entrepierna y tenía un paquete tan delicioso. Yo no sabía qué hacer. Pequeña. ¿Qué pasa, Candy? ¿Seguimos hablando de finanzas? ¿Por qué lloras? Albert, la cercanía y ese paquete. Albert, ¿tú no te pusiste calzoncillos? Candy. No, no me puse. Es que... ¿Puedo tocar? Candy. ¿Señorita? Candy no aguantó más. No pudo con la tentación. No pudo con la tentación. Le mandó la mano al paquete. Le dio una asobadita. Pequeña. Pequeña. Candy. Señorita. Es grande, como lo supuse. Dios mío. Candy lo había excitado demasiado y él empezó a liberar un líquido preseminal que había manchado todos sus pantalones. Y Candy también estaba muy mojada. Le dijo a Albert, no me aguanto más. O sea, me gusta mucho. Eso es lo que pasa conmigo. Dios mío. No le voy a negar que también me parece atractiva. Y justamente en ese momento no estoy saliendo con nadie. Tú te escapaste de tu matrimonio. ¿Por qué no te casas conmigo, Albert? Qué mujer tan directa eres. Nunca me había gustado un hombre como me gustas tú. De verdad. De verdad. Te lo juro. Y no necesitas darme nada económico. Eres tú. Es tu esencia. Es tu piel. Es tu aroma. Pequeña. Ven. Albert se la llevó muy lejos a Candy. Porque ellos iban a estar juntos. Y iban a conectarse mutuamente. Se habían enamorado y ya. Así él fuera un empresario exitoso. No había distinción. Ni rangos sociales. Porque el amor no tiene ningún prejuicio. Y cuando el amor existe. No importa ni la distancia. Ni el dinero. Ni la edad. El amor no tiene límites. Y Candy. Y el empresario Albert. Se fueron muy lejos. Albert después de un tiempo buscó a George a que resolviera sus asuntos. Pero Albert. En ese momento tenía que hacer unas cosas con Candy muy importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!